puntual es la siguiente. Cambiando la fiscal general y colocando un fiscal general nuevo para los dos años que restan, ¿va a cambiar el tema de la corrupción como por arte de magia? No, yo considero que no. Hay otras cosas que hay que hacer primero para prevenirla y para combatirla, como el fortalecimiento de la Contraloría, por ejemplo, como el frenar la extorsión que algunos nombramientos de auditores abusivos llegan. Cuando tú ves los datos de la Contraloría, por ejemplo, de cuáles son los órganos más denunciados de corrupción, son las municipalidades, que hacen un 60 o 70 por ciento del trabajo de la Contraloría está ahí. Pero ese trabajo estadístico está ahí porque a muchos auditores les encanta que los nombren para ir a extorsionar a los alcaldes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces yo creo que ese tipo de realidades hay que cambiarlas. Y no te digo que no se fiscalice a las municipalidades. Son los órganos que hay que estar fiscalizando permanentemente. Y no solo es responsabilidad de la Contraloría, responsabilidad de la sociedad civil, de los comunes, de los cocodes. Lamentablemente se fueron cooptando con el tiempo estos modelos, digamos, de participación ciudadana. Pero en términos generales yo te diría que hay que hacer cambios primero a ciertas cosas antes de hablar de un cambio de la fiscal. Yo te puedo dar la experiencia que nosotros tuvimos en 2012, un poquito antes del 2012, antes de tomar posesión, el presidente estaba electo. Y si tú te acuerdas, había un abismo entre Claudia Paz y Paz, que era la fiscal general de ese entonces, y Otto Pérez Molina, que era el presidente electo. Y empezaron muchas gentes a encender llamaradas innecesarias, diciendo que el presidente lo primero que iba a hacer era destituir a la fiscal. Y muchos le recomendaban, desde el espectro militar, digamos, porque ahí había una polarización, no entre ellos, pero sí ideológicamente. Y uno recomendaba que hiciera cualquier cosa para generar ese clima, esa crisis, que finalmente no se dio. Algunas voces que en ese momento nos escuchaba el presidente le sugerimos que no había razón alguna para cambiar a la fiscal. Porque entonces lo que había que hacer era romper ese círculo vicioso que se había generado, que presidente que llegaba, presidente que ponía a su fiscal general. Y esa no es la lógica de la institución del Ministerio Público. Entonces, en esa gestión se rompe ese paradigma. Y recuerdo, Carlos, y ahí está documentado en prensa, de que nosotros le recomendamos al presidente en ese momento ir a saludar a la fiscal general, llegar él al Ministerio Público, no él como presidente electo, que tampoco tenía esa gran autoridad porque no había tomado posesión, de invitarla a él a una reunión. Lo lógico constitucional en ese momento era, señor presidente, mire, vaya usted y va a decirle que la va a destituir o no, pero en realidad sería ilegal destituirla. Entonces, se hace una reunión. Fuimos varios, en ese momento, personas que estábamos designadas porque no estábamos nombrados para acompañarle. Y se hizo una conferencia de prensa en el Ministerio Público donde el presidente le dice públicamente a la fiscal general que no la va a destituir, a pesar del enorme abismo ideológico entre una y otra figura. Y te sé decir, Carlos, que esa decisión fue acertada desde el punto de vista de nosotros como miembros del Ministerio de Gobernación porque generó una sinergia positiva y al tomar posesión nosotros entramos con una colaboración impresionante que hay que reconocérsela a la fiscal Paz y Paz, exfiscal Paz y Paz, porque empezamos a manejar temas. Tú recordarás que empezaban aquellos casos de procedimientos que hacíamos allenamientos y capturábamos a 100 personas, ¿verdad? Por estructuras, porque empezamos a investigar sobre la base de fenómeno criminal y no fenómenos aislados. Eso nos permitió ir avanzando y se empezó a consolidar el descenso de las cifras que había empezado con el ministro Menocal porque Menocal había hecho una buena coordinación con Claudia Paz en esos últimos dos años que él tuvo como ministro y eso ayudó mucho a avanzar. Las operaciones de confianza sobre las cuales se basa la seguridad del país no pueden estar trastocadas, Carlos, porque muchos de los protocolos, muchos de los procedimientos se basan en la confianza entre las instituciones. Y si hay divorcio en las cabezas, ese divorcio se transmite rápidamente a la familia, ¿verdad? Y entonces eso genera anticuerpos y genera malestar. Yo te pongo ese ejemplo, ¿verdad? Porque desconozco realmente las interioridades de lo que puede haber el conflicto entre hoy el presidente de hoy y la fiscal de hoy, pero en aquel momento fue una decisión madura que se logró que hubiera ya un fiscal general de carrera al que no se le interrumpiera el plazo de nombramiento que venía el presidente que entraba y quitaba a la fiscal general. Yo creo que ahí se empezó a hablar de una carrera judicial, fiscal, perdón, y hoy por hoy ya hay varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad que prácticamente hacen irreversible que un presidente pueda quitar, a no ser que sea por causa dolosa, debidamente ejecutoriada en una sentencia penal en donde sea condenado a un fiscal general. Pero de lo contrario, prácticamente es imposible tomar esa decisión de medio término para quitar a un fiscal general. Ahora, el nuevo fiscal general, no, el nuevo comisionado presidencial contra la corrupción, dice que tendrá un consejo asesor conformado por miembros de la sociedad civil y que el director ejecutivo tendrá derecho a sueldo. Pero voy con lo primero, por miembros de la sociedad civil. ¿Qué entendemos por sociedad civil? Porque hay muchas organizaciones que se abrogan una representación que yo, ciudadano, jamás les di. Entonces, ¿quiénes deberían representar a una sociedad civil pura, heterogénea? Claro. Pues, hablábamos de la figura de los ciudadanos notables. O sea, ¿de dónde pueden salir estos ciudadanos notables? No necesariamente tienen que salir de las ONGs o las fundaciones debidamente registradas en el repejo en el Ministerio de Gobernación. Bueno, se reconoce que el altruismo y ya el hecho de ir a inscribir tu fundación con tus miembros fundadores y tu patronato, digamos, a un repejo, ya da cuenta de que tienes un sentido de ayuda al prójimo y de querer, digamos, colaborar con el país. Aunque muchas de ellas se han distorsionado y son prácticamente empresas que negocian, ¿verdad? Sí. Y se han metido a temas políticos, ¿verdad? Y hay investigaciones ya serias en contra de muchas de estas. Pero, en términos generales, ¿podrían, por ejemplo, salir de la estructura del Consejo o del Sistema de Consejos de Desarrollo? Podría ser, ¿verdad? Yo lo que vería ahí, que no lo veo mal, Carlos, la ley que hayan delegados ciudadanos en estas comisiones, yo no lo veo mal. Es un ejercicio bastante amplio de democracia. Esperaría que fuera realmente para dar aportes a resolver la problemática y no que se conviertan en superciudadanos, porque hemos visto algunos que al final también han actuado de una manera bastante torcida, por así decirlo. Pero yo no lo veo mal en principio. ¿Dónde los van a sacar? No sé. En este clima de polarización, yo me preguntaría si van a llamar otra vez al CACIF, que están metidos en todos lados, o van a llamar a los sindicatos. O sea, ¿cómo lo van a conformar? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas. Si solo va a ser con una visión ideológica en el tema de la corrupción, si va a haber un equilibrio, si va a haber un balance. Lo más adecuado sería que hubiese un balance. ¿Verdad? No es fácil tomar una decisión en esa naturaleza. A veces prescindimos de la categoría de un funcionario público y traemos a un ciudadano que tampoco tiene experiencia, que no conoce la administración pública. Y eso también es un, digamos, es un contratiempo. Eso genera obstáculos también en la toma de decisiones, porque no necesariamente un ciudadano, por notable que sea, va a tener ese conocimiento. Pero creo que se puede hacer un balance. Yo no lo veo del todo mal. Ojalá que sea un equilibrio, que haya un equilibrio entre las personas que se designen y que haya gente experimentada. Pueden ser exfuncionarios que han salido bien, que tienen su finiquito, que tienen su conciencia tranquila y que tienen cero investigaciones y que han salido de manera decorosa. Hay funcionarios jubilados que han tenido altas posiciones que pueden aportar todavía muchísimo al país. En otros países se conforman los consejos de Estado. A mucha gente no le gusta porque es agrandar el Estado y luego se convierte en un destino de años dorados de gente que le hizo favor a un político. Es muy complejo. Pero yo creo que es una buena intención, digamos, de que haya un grupo de notables que puedan participar. Ojalá que no tengan miedo los que sean llamados y que sean ciudadanos que de verdad puedan aportar. Y luego lo otro es el tema del salario. Yo particularmente, Carlos, creo que el funcionario público debe estar bien remunerado. Y si va a ejercer un trabajo, tiene que estar pagado. Pagado y bien pagado. Y ahí he entrado muchas veces en discrepancia con el sector privado porque creen que los que nos hemos preparado para la función pública somos peones del sector privado y eso no es así. Ahí vemos gente mucho más preparada hoy por hoy que hemos hecho carrera en el sector público que un CEO de una empresa privada. Por mucho que de repente sacó una maestría en Harvard versus tres o cuatro doctorados que algunos podemos tener en otro escenario, digamos. Pero yo creo que hay que darle ya preponderancia a la formación del funcionario público. Yo veo en el abogado Santiago Palomo una persona que se ha preparado que estaba en la barra de Nueva York de abogados o en Washington una persona que va a ser estudiosa. Es el prototipo de persona que querés que dirija pero hay que pagarle. Yo sí creo que hay que pagarle. Porque eso, ahí la alcaldía de Jutiapa a que ya no iban a recibir dietas. Nada más sospechoso que eso. Nada más sospechoso que eso. Entonces yo creo que hay que exigirle que por el contrario les paguen a los que de verdad tienen la capacidad para ejercer la función pública. Pues doctor, lamentablemente el tiempo ha concluido. Muchas gracias por lo valioso de su punto de vista sobre el tema del día de hoy. Y vamos a darle...